Dos de la tarde de este miércoles y la ciudad de Santiago se ve así. Índices regulares que aún no meritan decretar alerta, sin embargo el horizonte se ve tan gris como el aire de Santiago. Los pronósticos para este año no son muy alentadores. Se espera un invierno seco sin abundantes lluvias. Nosotros esperamos un año más complejo, con más alertas y más preemergencias que los años 2012 y 2011 al menos. Un año más complejo y con más episodios que los dos años anteriores. Por esto que ya se están tomando algunas medidas. Desde el primero de abril hasta el 31 de agosto se aplicará la denominada gestión de episodios críticos, como parte del plan de prevención y descontaminación atmosférica. Esto permitirá monitorear diariamente la calidad del aire para declarar con dos días de anticipación las alertas ambientales. Además, este año se implementó el lavado y aspirado de las calles para combatir el polvo en suspensión. Una ventaja que no teníamos el año pasado, esto es un avance que no teníamos el año pasado y de esta manera se retira ese polvo que está en el piso, evitando que al secarse, al pasar vehículos, vuelva a estar disponible en el aire para respirarse. Sin embargo, para los expertos la forma de monitoreo aún es mejorable y es necesario un nuevo plan de descontaminación. Las herramientas que están diseñadas hoy día tienen 8 o 10 años de diseño y están caducas porque están hablando de un parque vehicular completamente distinto, una matriz energética completamente distinta y también formas de calefacción distintas a las que existían en el año 2005 cuando empezaron a discutirse esta medida. Incluso explican que los días en que no hay alertas ambientales sigue siendo un problema grave de contaminación. Tres días de regular son más o menos lo mismo que dos días de premergencia. Por lo tanto, nosotros nos quedamos pensando siempre en estos niveles altos como si fueran súper terribles. y los niveles relativamente bajos sean más o menos buenos. Se espera que ya la próxima semana comiencen los altos índices de mala calidad del aire dando inicio a las alertas y preemergencias ambientales de este invierno 2013. Bárbara Vial, CNN Chile.